¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos que algo no tiene solución y llegamos a convencernos de que no hay salida? ¿Seguro que no la hay o es por nuestra manera de pensar? Fijaos en estos seis vasos. Hay tres llenos y tres vacíos. ¿Qué haríais para que moviendo un único vaso no quedarán dos vasos llenos juntos ni dos vasos vacíos juntos? Un único vaso. Mi nombre es Jesús Arroyo Fernández, soy consultor de estrategia y comunicación y hoy voy a hablaros del pensamiento no lineal. Algunos habréis pensado en coger un vaso del extremo y llevarlo al otro. Pero no. Hay dos vasos llenos juntos y tres vasos vacíos juntos. Esto no vale. A otros tal vez se os ocurrió coger un vaso del medio y desplazarlo al otro lado. Pero tampoco. Quedan entonces tres vasos vacíos juntos. ¿Qué hacemos entonces? Este problema no tiene solución. No hay salida. ¿Renunciamos? Distanciate, mira las cosas con perspectiva y busca un nuevo camino, una nueva manera de pensar y de hacer las cosas. Una nueva manera de afrontar tu vida. ¡Gracias!